Buenos días raza, bienvenidos a otro video, miren aquí les voy a enseñar como le hago yo para que estén los bravos los gallos, este es un pollito, este y este son bravos miren, estos dos, lo que yo hago raza es este, agarrarlos así miren, los agarro, les masajeo las piernitas un minuto cada piernita, luego aquí en el medio, todo lo que es la pechuguita, todo aquí este gallo cuando está enajado le lo voy a agarrar, hombre no se deje agarrar, esta tira y tira, y ahorita ya después de como unos tres minutitos de masaje, miren, calmadito el canijo y está pollito miren el esploncillo que tiene, están pollos ese ya es un gallo, pero ese lo usamos apenas este, se nos vea topado, miren la patita y como no lo agarraba, no lo agarraba, se nos hizo bravo, se está poniendo bravo pues porque no lo agarramos y eso es lo que hacemos, les recomiendo, así funciona, miren este canijo es bravo, ahí en otro video ahí enseño, es un pollito yellow leg hatch en otro video enseño de nomás le meto el pie y se deja venir a tirarlo ya les digo, este edificio en ultra calmadito, aquí está el canijo ahí se les sirve el pie, den una masajeadita en las piernitas, en el espaldo, en todo a todo el gallo verá que se van a salir amanzando poco a poco espero les guste el consejo, denle like, suscríbanse gracias